Hola, soy Rebe y en este video quiero enseñarles cómo utilizo este bonito sello de Mama Elephant que se llama Me and My Jetty para hacer una tarjetita, la cual me inspiré yo en una que precisamente Mama Elephant subió en su portal hecha por Melania Daisy. La verdad es que me gustó mucho la gama de colores que utilizo y quise utilizar los materiales que yo tengo y darles un uso un poquito diferente para lograr algo que para mí es totalmente nuevo, pero la verdad es que el resultado me gustó bastante. Lo primero que estoy haciendo es colocar cada uno de los sellos, los pequeñitos que vienen aquí, en mi tabla de Tim Holes para estampar. Lo estoy poniendo en esta plataforma porque ya saben que a mí me gusta utilizar lo que es papel de acuarela para sellar y como tiene un poco de textura quiero asegurarme de que la impresión salga perfecta. Entonces ya sellé con anticipación mi Yeti y ahorita estoy haciéndolo con cada una de las pequeñas figuras que van a formar parte de mi tarjeta. Este sello en particular trae unas figuras muy pequeñitas que se pueden utilizar para hacer muchas escenas muy muy divertidas, trae muchos niños muy pequeñitos como para hacer una pequeña villa y la verdad es que me encantó la combinación de cada uno de ellos. Ahora sí, lo que voy a hacer es utilizar mi Ciclin Color Real Brush para poder colorearlos. Voy a utilizar mi brocha de depósito de agua, mi pincel, tengo este de Pentel y este de Curetaque y voy a utilizar una fibrita, en este caso microfibra, para poder ir limpiando mi brocha entre color y color para no contaminar los colores. También estoy utilizando un acrílico, de hecho nosotros fabricamos estos acrílicos para poder diluir un poco los colores o hacer nuevas combinaciones en caso de que lo necesite. Aquí les traté de hacer un timelapse para hacer más corta la parte del coloreado, pero realmente usé algo muy sencillo ya que las figuras son tan pequeñitas, realmente no hice mucho lo que son las sombras y luz, no utilicé más que un color por cada figurita, no utilicé tonos intermedios ni oscuros debido a que es muy pequeña el área donde voy a colorear y la parte del Yeti, ahí sí utilicé mi acrílico, diluyendo un poco mis colores para dar un poquito de textura a lo que es el pelaje de este Yeti. Lo estoy secando con mi pistola de calor para que quede perfectamente seco antes de recortarlo. Lo voy a dejar secar un tiempo y después voy a regresar a él para recortarlo. Siempre es importante asegurarse que si están utilizando acuarelas o algún tipo de plumón a base de agua esté bien seco antes de recortarlo, sino el papel se podría incluso rasgar. Bueno, vamos a dejar este de lado y ahora sí voy a utilizar más papel de acuarela y mis acuarelas de Sakura, las cuales estoy de verdad amando, son muy muy pigmentadas, muy bonitas. Déjenme un comentario aquí abajito si les gustaría que les hiciera un proyecto exclusivamente utilizando estas acuarelas. La verdad es que yo las estoy utilizando mucho para hacer incluso unos solamente fondos. Incluso estoy haciendo un proyecto de hacer una tarjetita hecha solamente con acuarelas. Incluso los sello, los estoy coloreando y me está encantando este juego de acuarelas porque es muy pigmentada y los colores la verdad es que están muy muy bonitos. Voy a utilizar aquí lo que es un poco de amarillo para la parte de arriba y primero voy a humedecer mi papel para que pueda correr mejor mi acuarela. Voy a utilizar este pincel bastante grueso plano de acuarela para poder extender lo que es mi pintura y voy a utilizar solo tres colores, amarillo, verde y azul. En la tarjeta que originalmente yo vi creo que tenía otros colores, la verdad es que solamente la vi, me gustó mucho la imagen y se me quedó en la mente esa imagen y es como yo quise como basarme en eso para hacerla pero no copié los colores, entonces no recuerdo la original que colores trae pero yo empecé con estos, entonces voy a utilizar colores que no van tanto tanto con la época pero la verdad es que el resultado me gustó bastante. Voy a poner ahora un poco de verde como un verde limón y voy a tratar de difuminar esa línea que queda entre los dos colores para que no se vea la transición tan brusca y la verdad es que estas acuarelas lo hacen bastante bien yo sí les recomiendo que si están utilizando acuarelas ustedes utilicen papel especial para acuarela para que los resultados sean los más óptimos y por último estoy poniendo un poco de azul que igual diluí con un poco de verde para la transición para que no se vea tan marcada y lo estoy sacando con mi pistolita y la verdad es que fue algo súper rápido que hice ni siquiera lo pegué a mi base que siempre utilizo como para hacerlo de acuarela porque fue algo muy muy rápido voy a utilizar ahora lo que es un pedazo de opalina y estos suajes que tengo que son rectangles de long font yo tengo la versión de los pequeñitos y voy a formar un marco entonces yo no tengo ningún suaje de marco y voy a hacer el mío tomé los dos más próximos tamaños los uní con un poco de washi tape y los estoy pasando por mi máquina suajadora esto va a hacer que se forme un marco ya van a ver en esta parte de aquí tengo mi marco ese es el que voy a utilizar y me quedó también este rectangulito que puedo dejar para algún otro proyecto y lo que me gusta mucho de este set es que es muy básico sirve para muchísimas cosas yo lo utilizo bastante y ahora me sirvió para hacer un marquito voy a utilizar también este que son los óvalos pequeños para hacer unas montañas yo no tengo suaje de montaña entonces recorté varios de estos óvalos por la mitad un poquito más de la mitad como tres cuartos del tamaño de estos dos tamaños el más chiquito y el que le sigue y con eso voy a formar mis montañas ya van a ver cómo es que quedan entonces voy a tomar lo que es mi marquito este va a ir en la parte de aquí y voy a más o menos a montar cómo es que va a quedar todo primero voy a recortar mis figuras voy a recortar lo que sería mi fondo que voy a utilizar a la medida y les voy a enseñar cómo va a quedar a mí me gusta planear mi tarjeta entonces yo ya puse aquí lo que son incluso mis letras que voy a utilizar para ver si van a quedar más o menos dónde voy a poner mis muñequitos recorté esas nubecitas y lo que son mis montañitas pero precisamente el planear me da la oportunidad de darme cuenta que si necesito sellar algo antes de ponerle volumen este es el momento ideal para hacerlo así que antes de pegar cualquier cosa voy a sellar un 2018 en la parte de la base lo voy a hacer igual con mi tinta de Versafine porque voy a ponerlo unos poquitos polvos de embossing entonces voy a más o menos a medir dónde es que va a quedar mi marquito para no pasarme y con mi regla yo pensaba hacerlo con mi acrílico pero la verdad es que no me fijé de centrar mis números a lo ancho solamente los puse sobre la línea pero no los centré entonces voy a utilizar perdón mi regla para centrar muy bien mi sello y ahora sí voy a poner un poco de tinta color negro bien centradito voy a utilizar un foamy de sellado para asegurarme de que quede muy bien estampado a la primera y voy a poner un poco de polvos transparentes de embossing para que quede negro mi número pero quiero emular un poquito que tiene como nieve entonces voy a utilizar además de estos polvitos de color transparente unos que tengo aquí que son así como blancos con diamantina y le voy a poner solo un poquito y van a ver qué bonito queda el efecto va a quedar como negro con puntitos blancos me gustó muchísimo el efecto que quedó primero le estoy poniendo el calor por debajo porque tiene la diamantina y no quiero que salga volando y después por arriba para que se derritan muy bien y ahí lo ven si se dan cuenta tiene un poquito de esos puntitos blancos y de diamantina la verdad es que me encantó el resultado ahora sí ya que tengo mi sello ya puedo montar cada una de mis partes siempre voy a empezar de la parte más que está más atrás hacia enfrente pero quiero que todo quede bien encuadrado por eso lo primero que voy a hacer es colocar mi marco yo le voy a dar un poco de realce con este foamy de realce que es una cinta doble cara de 3M que ya viene con adhesivo entonces es muy fácil esto pegarlo nada más así y ya al final le quitamos lo que es la protección y ya queda listo aquí estoy cortándolo a la mitad porque está muy ancho para lo que es mi marquito y la verdad es que ya me queda bien poquito esta cinta ustedes sabrán que es de las que más utilizamos para hacer tarjetería pero la verdad es que queda bastante bastante bonito y lo voy a pegar muy bien al ras me estoy cerciorando de que me quede bien y voy a borrar esta parte por si se llega a sobresalir ahora sí voy a empezar a colocar entonces lo más lo que está más atrás que serían mis montañas las voy a presentar primero y les voy a pegar con un poco de este pegamento que es tombo mono me encanta este pegamento porque es muy fuerte ya pronto vamos a resurtir este pegamento pronto ya nos va a llegar más de este pegamento para quienes quieran comprarlo en la tienda en línea les voy a dejar aquí abajito la liga para que puedan ir a la tienda en línea y comprar este pegamento es japonés la verdad es que es de muy muy buena calidad y voy a pegar entonces ahora sí lo que es mi yeti y también quiero hacerlo en realce para que tenga un poquito más de dimensión entonces voy a colocar algunos pedacitos en la parte de atrás y ya les digo que después lo único que se hace es retirar el excedente si ustedes no tuvieran de esta cinta o no pueden conseguirla pueden utilizar para lo mismo foamy solamente hay que pegarlo con un poco de silicón en frío y la verdad es que sirve exactamente igual la ventaja que yo le encuentro a esta cinta es que para mí que hago muchas tarjetas me da la ventaja de hacerlo muchísimo más rápido ahora sí ya que está pegado voy a colocar todos los elementos que restan por ejemplo esos arbolitos quiero que queden en la parte de atrás entonces coloco un poco de pegamento y ahí quedó y ahora sí voy a pegar lo que son mis nubes en estos huequitos que quedaron aquí arriba y todos mis niñitos este sello la verdad es que yo creo que ya me han visto en las redes sociales incluso subir bastantes fotos de algunas tarjetas que he hecho porque está muy bonito por alguna razón las compañías empezaron a hacer muchos sellos sobre Yeti desde el año pasado pero Mama Elephant de verdad que se voló la barda porque este sello está preciosísimo yo recuerdo que cuando lo vi cuando sacaron el lanzamiento yo dije no, no lo necesito no está tan bonito pero cuando empecé a ver tarjetas de chicas que hacían cosas con él dije de verdad necesito tenerlo es muy muy bonito y la verdad es que no me arrepiento para nada hice unas tarjetas navideñas para unos niños y la verdad es que está preciosísimo y la verdad es que a mí me gusta mucho sacarle jugo a estos sellos haciendo varias tarjetas utilizándolo para diferentes fines por ejemplo el tema de esta tarjeta es de año nuevo no tiene que ver necesariamente con navidad pero este tipo de sellos nos da la oportunidad de que los usemos a lo largo de todo el año no solamente en esta época de navidad que ya pasó de hecho entonces lo único que hice aquí fue entre sus manitas colocar un poquito de pegamento para poner este pedacito de twine porque de ahí van a colgar las letritas como no me gusta que se ve ese pegamento lo que voy a hacer es poner unas medias perlas esas que están ahí son muy muy pequeñitas estas de hecho las compré bueno me las regaló esta Tania de Fantasía de Libertad cuando compré unos sellos y suajes con ella están muy bonitas y me encanta el tamaño son súper diminutas nosotros tenemos a la venta unas pero no son tan pequeñitas como estas y ahora sí voy a empezar a pegar lo que son mis letras empezando con la primera y la última para que yo pueda distribuir muy bien lo que es el espacio entre las letras y no me vaya a quedar acomodado después me voy a dar cuenta que puse mal esa letra que está ahí ya se van a dar cuenta ustedes porque lo bueno es que todavía mi pegamento no había secado y me dio bien oportunidad de poder despegarlo y pegarlo ahí es cuando me doy cuenta que está mal pero la ventaja de este pegamento es que no es instantáneo del todo ahora solamente voy a recortar el excedente de hilo que me quedó de esta parte y solamente me resta agregar algunos toques más aquí por ejemplo estoy viendo que quiero poner un poquito de brillo en los gorritos de los niños entonces con el Wink of Stella le estoy agregando un poquito de brillo y no quise agregar más porque creo que las letras ya son suficiente brillo ese niñito que quedó ya atrapado atrás más adelante lo despegué y lo pegué más enfrente como si estuviera colgándose de la seta y la verdad es que me gustó bastante voy a pegarla con mi silicón porque descubrí que ya se terminó mi cinta doble cara de mi de mi ATG gun pero bueno ATG gun perdón pero se puede pegar ya sea con silicón en frío o con cinta doble cara espero que les haya gustado esta idea porque la verdad es que a mí me gustó utilizar algunas de las herramientas o materiales que yo tenía en una forma diferente a la cual yo lo había hecho no tengan miedo de experimentar y si ven alguna tarjeta o alguna idea que les guste busquen cómo poder replicarlo con lo que ustedes tienen en casa hay muchas formas en las que podemos estirar nuestros materiales y herramientas para hacer cosas tan bonitas como estas no olviden suscribirse a nuestro canal y aquí les dejo más videitos que puedan interesarles nos vemos